¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al mundo de Isa. Yo soy Isa y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo he hecho este collar de fieltro. Es muy bonito, es súper fácil de hacer y si algún día tienes que regalarle algo a una chica y no sabes qué regalarle, pues esto es una idea genial porque lo haces con tus propias manos, gastas muy poquito dinero en materiales y no sé, yo cuando recibo un regalo que lo han hecho con sus propias manos para mí tiene mucho más valor que algo que han comprado en una tienda. Que también está bien recibir regalos que te hayan comprado en una tienda, siempre que sea recibir regalos siempre va a estar bien. Pero si yo sé que esa persona ha pasado dos o tres horas haciendo un regalo para mí, pues automáticamente por ese hecho, ese regalo adquiere mucho más valor. Y bueno, no me enrollo más y os dejo con el paso a paso. El tutorial de hoy es un bonito collar de flores de fieltro. Me ha gustado mucho hacerlo porque es muy entretenido y se te pasa la tarde en un pispas. Vas a necesitar fieltro o paño lenzi de los colores que más te gusten, yo he elegido colores pastel. Para colgarlo te sirve cualquier tipo de cordón, yo voy a utilizar este que parece de cuero. También vas a necesitar hilo en colores parecidos al fieltro. Y también voy a utilizar cuentas y botones, tú elige los que más te gusten. Necesitaremos tijera, lápiz y esta plantilla que te la voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo. Comenzamos recortando las flores de la plantilla. Y ahora las vamos a repasar con lápiz sobre el fieltro. Lo tenemos que hacer dos veces por cada flor. Recortamos el fieltro. Y ahora nos toca coserlo. Puedes hacerle la costura sencilla o puedes elegir este otro tipo que ahora te voy a enseñar cómo se hace. En mi caso he hecho este collar utilizando las dos costuras. Voy a utilizar el hilo con hebra doble. Y en la punta le voy a hacer este nudo que tanto me regañaba mi abuela cuando lo hacía porque decía que era muy feo. Pero bueno, lo único que quiero es que no se escape el hilo. Así que vamos a juntar los dos trocitos de fieltro. Lo abrimos. Y como veis en el vídeo tenéis que pasar la aguja del interior hacia afuera. Apartamos el hilo hacia la izquierda. Y ahora tenemos que introducir la aguja desde la parte exterior hacia adentro. Y el hilo se te tiene que quedar entre medias de los dos fieltros. Para la siguiente puntada atravesamos el fieltro desde la parte del frente. Y ahora sí tenemos que pasar los dos fieltros a la vez. Y antes de apretar el hilo tenemos que pasarle la aguja por debajo. Y de este modo vamos a coser todo el contorno procurando que las puntadas nos queden a la misma distancia unas de otras. Cuando llegues a la última puntada tienes que meter la aguja por el mismo agujerito que la primera. E igual que en todas las demás tenemos que pasar la aguja por debajo del hilo. Y para que no se me deshaga toda la costura yo en esta última puntada paso el hilo haciendo un nudo y lo aprieto un poquito para que quede más seguro. Para este collar yo le he hecho una flor más grande en la parte de abajo y tres flores más pequeñas en la parte de arriba. Y como veis algunas flores las he rellenado y otras no. Cada flor estará compuesta de dos margaritas, una más grande y otra más pequeña. Y en la pequeña le voy a coser en el centro un botón. Entre medias de las flores le voy a poner al cordón cuentas de madera de colores parecidos al fieltro. Y para que las cuentas no se escapen justo debajo le hago un nudo al cordón. La primera flor que voy a colocar es la más grande que es la que une los dos extremos del cordón y es la que va en la parte baja del collar. Y como veis pongo la margarita más grande debajo, entre medias pongo los dos cordones y la coso a la margarita más pequeña pasando por el botón. Y por la parte de detrás le voy a coser una hojita de color verde. Del mismo modo coseremos el resto de las flores y como veis yo he puesto una cuenta entre cada flor y en el lado derecho he puesto cuentas salteadas. Y listo, ya tenemos nuestro collar de fieltro terminado que es entretenido hacerlo y además queda precioso. Pues así de fácil es hacer este bonito collar de fieltro que yo espero que te haya gustado mucho. Y como sabéis de vez en cuando por Facebook os digo si alguien quiere que le salude en mi siguiente vídeo. Así que voy a mandar unos saluditos. Si tú quieres que algún día te salude pues tienes que darle like a mi página de Facebook y estar siempre atento. Porque de vez en cuando te voy a pedir que me digas tu nombre para mandarte un saludo. Y si tú también te animas a hacer este collar me encantaría ver tus fotos así que puedes enviármelas a cualquiera de mis redes sociales. En Facebook estoy como facebook.com barra isalunae. En Twitter arroba isalunae. O en Instagram también arroba isalunae. Si te ha gustado el vídeo me encantaría que me regalaras tu like. ¿Y sabes lo que me haría muy 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 feliz? Que te suscribas en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.